El doctor Hugo Cardoso, representante del CIRMES PANDO, informó que si bien se ha disminuido los casos de COVID-19 en nuestro municipio, indicó que no está preparado para el levantamiento de la cuarentena, por lo menos hasta el fin de año. Yo creo que si bien hemos tenido una disminución de los casos, pero levantar la cuarentena yo creo que no es factible. Deberíamos mantener el mismo ritmo que lo estamos manteniendo, con las mismas condiciones, por lo menos hasta el fin de año, hasta cuando podamos contar con una vacuna. No nos olvidemos que el organismo puede haber sido infectado a pesar de que tenga los anticuerpos. Hay una posibilidad de que puedan ser reinfectados y esta reinfección, como el cuerpo está más debilitado, la reinfección sea mucho más fuerte que la primera infección que hayamos tenido. Entonces, no quiere decir que estemos a salvo los que hemos enfermado, sino que tenemos que cuidarnos y redoblar los esfuerzos. Entonces, lamentablemente, hay que volverse a cuidar hasta que nosotros no tengamos unos medicamentos específicos para el tratamiento y una vacuna que nos determine liberarnos de esta pandemia que tenemos, porque si bien tenemos los picos que ha bajado, pero puede subir. Entonces, el retirar todas las medidas de bioseguridad que vayamos a tener nos puede determinar un ascenso mucho más grave y con casos más grave de lo que hemos tenido hasta el momento en el departamento de PAN. Hace muchos años nosotros tenemos la falta de profesionales en el departamento, principalmente en lo que es terapia intensiva, medicina interna. No tenemos la cantidad de especialistas necesarios para cubrir tanto el hospital, ni siquiera el hospital Roberto Galindo, mucho menos para cubrir lo que es el hospital Mesutti. Es lamentable, pero la gente es difícil que cuando viene un profesional y le damos un ítem o le proporcionamos un ítem del ministerio o se le proporciona un contrato, no son a su expectativa, ya que ellos deberían estar categorizados y ganar como especialistas. O sea, no es cierto, pero esto depende del ministerio de salud y no así de las autoridades que competen a lo que es el CDFAN. Entonces, para un médico especialista poderlo categorizar su ítem y poder ganar como especialista va a pasar unos dos años por lo menos. Y si es que el ministerio le institucionaliza su ítem. Es por eso que nosotros lamentablemente tenemos carencia de profesionales. El último que se nos fue fue el intensivista, el único intensivista que teníamos en el departamento, en el, perdón, en el hospital Roberto Galindo y el otro está en la caja. Entonces, ha sido ofertado aproximadamente a ganar 60 mil, 70 mil bolivianos a mes, a estar ganando 80 mil, obviamente, económicamente le conviene. No es cierto, y eso nos pasa con la mayoría de los profesionales que nosotros tenemos en nuestra área. ¡Gracias! ¡Gracias!